Bueno, yo me quedé asombrada cuando nuestra compañera periodista Maricruz Brenes dice que cada vez es más común observar cómo personas corren desnudas literalmente por las calles de nuestro país. Es que desde los efectos del alcohol, drogas, alguna sustancia química que les provoca esa necesidad de quitarse sus prendas y salir corriendo literalmente como Dios los trajo al mundo. Maricruz, usted nos cuenta más de esta información porque el caso más reciente se presentó en Atenas. Adelante, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y es que como lo veíamos en titulares, no es la primera vez que Costa Rica ve a personas desnudas caminando por la calle. ¿Cuáles son los factores que inciden para que este tipo de actos se produzcan? ¿Y qué es lo que dicen los especialistas acerca de estas situaciones? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente información. No es la primera vez que el pueblo de Costa Rica presencia una situación donde un hombre se desnuda y sale corriendo por las calles. El último ejemplo de estas acciones se vivió a la tarde de este miércoles cerca de la rotonda del Coyol de la Juela, donde oficiales de tránsito se hicieron cargo de detener a un hombre que sin ropa y con las manos hacia arriba corrió en plena pista. Cuando yo actúo fuera de norma, incluso sin medir el perjuicio que esto tiene para mí o para los demás, estoy actando posiblemente desde una estructura desequilibrante, que pueden ser muchísimas. Por ejemplo, a la base podría haber algún trastorno esquizofrénico, podría haber un trastorno psicótico, podría haber un desequilibrio mental por consumo de sustancias, podría responder a trastornos de orden emocional, personalidad o conducta que no han sido tratados o que no son medicados adecuadamente. Puede responder a una crisis transitoria o situacional. De hecho, cuando hay consumo de sustancias, alguien puede perder la noción de la realidad. El hombre se subió a una carreta de un vehículo, con lo que en sus manos y pecho parecía ser sangre, para entregarse a los oficiales. Sin embargo, una vez que hicieron el acto de detenerlo, éste se negaba ante las autoridades. De hecho, cuando hay consumo de sustancias, alguien puede perder la noción de la realidad e irrumpir en conductas como andar desnudo, incluso incurrir en conductas agresivas, violentas, violentas del espacio emocional o físico de otra persona, y no percibirlo como algo de voluntad, como algo. Y ahí también creo que tenemos que ser muy compasivos, porque tristemente todo esto se hace viral y se hace mucha mofa y demás, pero detrás de esto puede haber un tema de salud mental. Una vez que se logró la detención, para resguardar su integridad, los oficiales le colocaron unas hojas celestes en sus partes íntimas, mientras lo mantenían sometido. Al llegar a este punto, donde se pierde la conciencia de los actos, se podría repercutir en situaciones legales. Estaría afectando el orden público, las buenas costumbres que establece el artículo 28 de la Constitución, si existiría una sanción, que sería pecuniaria, el pago de una multa, y podría pasar un momento detenido hasta que se resuelva su situación jurídica, que podría ser de 12 a 24 horas. Sin embargo, de demostrársele a la persona que pasa por una situación de salud, esto podría cambiar. También hay que tomar en cuenta, si la persona tiene problemas mentales, él no conoce el carácter ilícito de sus actos, entonces también hay que poner en conocimiento al Hospital Nacional Psiquiátrico para ver si esta persona tiene antecedentes. Si fuera el caso que él no conoce esa ilicitud por su problema mental, no podría caber el pago de una multa, sino que tendrían que internarlo en un centro de salud para personas con problemas mentales. Ante situaciones de mucho estrés o incluso el consumo de drogas, recuerde que puede exponerse a sanciones legales en estos casos. Así es, y es que tal como ustedes lo vieron y lo escucharon de parte de varios expertos, estos factores provocan que las personas realicen este tipo de actos. Por esto, lo ideal siempre es cuidar nuestra salud mental. Esta es la información que tenemos, ustedes continúan con más en el estudio. Así es, Maricruz. Bueno, muchísimas gracias por este reporte.